Música Su nombre por favor Carlos Quiñones Bueno, que tal, como le ve el partido de fútbol esta tarde aquí en el sur de la ciudad Realmente es un compromiso muy reñido En este momento estamos perdiendo Somos hinchas del equipo de las divas Estamos perdiendo un gol a cero Pero ya estamos atacando Espero empate muy pronto el partido Sí, me dicen que están en primer lugar Bueno, aquí hay una atracción justamente de grandes artistas Que se han dado cita a jugar aquí en el sur de la ciudad Y bueno, pues digno de felicitar a la asociación de artistas profesionales de nuestro país Como es Pichincha Pues, ¿qué diría usted a todas las personas que, bueno, pues que vengan y miren estos grandes partidos de domingo a domingo que se vienen realizando? Sí, correcto, la invitación cordial para que vengan todo el público en general Hacer barra a los diferentes equipos, especialmente a las divas Que está conformado por grandes artistas Con esto está demostrado de que no solamente tiene la aptitud de cantar Sino que también se dedican a otros ministerios como es el deporte Y en este caso estamos viendo que se desenvuelven de la mejor manera Ya que son un equipo muy conformado y están en el primer lugar Bueno, nos podría decir los nombres más o menos de las artistas que más lo conocen a nivel nacional como internacional Sí, Verónica Bolaños, María de los Ángeles, Taña Realpe, entre otras Tenemos grandes artistas que se están dedicando al deporte todos los domingos Va a querer escuchar sus palabras hacia ellos Bueno, el saludo primero cariñoso para todos los amigos que están mirando este lindo programa Agradecerles por estar acá, agradecer por el apoyo al artista ecuatoriano No solamente en el escenario, sino también en nuestra otra faceta que es hacer deporte Realmente queremos agradecer la invitación de los amigos de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha Quienes nos han invitado a compartir este campeonato de confraternidad, de amistad Realmente porque en los escenarios de pronto por cuestión tiempo no podemos llegar a conocernos los unos con los otros Entonces este campeonato ha dado la oportunidad a que hagamos amistad con otras compañeras artistas De grupos, solistas y no solamente cantantes, sino también a los otros compañeros artistas De la rama de pintura, de danza, de baile Entonces estamos muy contentos porque Las Divas es el equipo donde yo participo Y pues hemos tenido la oportunidad ya de participar en algunos campeonatos Y ahora estamos todavía en primer lugar, esperemos que este partido también lo ganemos Bueno, ese mensaje para todas las personas del mundo entero que la van a mirar Bueno, el mensaje para todos los amigos es que el deporte es salud Así que les invitamos a que ustedes pues practiquen cualquier tipo de deporte Porque da la oportunidad también de conocer y hacer más amigos Así que mil gracias por el apoyo a nuestras canciones también de Pasito Sé que no me han visto en esta faceta de pronto Pero realmente estoy muy contenta porque a mí me gusta el indoor fútbol desde que soy pequeñita Así que estoy contenta independientemente de que se gane o se pierda Yo vengo acá a hacer deporte, a compartir con mis compañeras, con mis amigas artistas Muchísimas gracias Gracias a ustedes